Nos decepcionó sumamente el lapso de la CICIG en Guatemala y la MAXI en Honduras. Nos preocupan las impugnaciones recientes a un poder judicial independiente en El Salvador y estamos trabajando de mano en mano con la OEA y otros para apoyar los esfuerzos de la CICES, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Queremos que los pueblos de Centroamérica sepan que estamos del lado de las víctimas de la corrupción, no del lado de los que se benefician de ella. Este trabajo no es fácil y ni es rápido, pero sí es esencial. Creemos que las organizaciones de sociedad civil, tales como la Fundación Internacional de Seattle y las 10 organizaciones establecidas en Guatemala, Honduras y El Salvador que se suman a este nuevo esfuerzo, juegan un rol esencial en promover la transparencia e iluminan con una luz brillante a aquellos que prefieren actuar en la oscuridad. Estamos comprometidos a trabajar con aquellos en Centroamérica que ya están haciendo el trabajo duro de denunciar la corrupción. Ya sean miembros de la sociedad civil, funcionarios públicos o periodistas, los consideramos nuestros socios y aliados. Les deseo todo lo mejor mientras continúan la labor de exigir transparencia y un fin a la impunidad en la región. Esperamos trabajar con ustedes a lo largo de este camino.